El Espíritu Santo 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 Gloria a Dios Gloria a Dios El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Adios, amigamos, 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 amigamos y verklapiamos. Y es muy corta, quizás no te lo sabes, pero te la vas a aprender en esta mañana. Aleluya, es muy sencilla. Te adoramos y cantamos al Señor con todo el corazón. Y yo te invito que tú te amantes tu mano en esta boca. Y que tú conectes al cielo, te conectes con el Padre. Que tú tienes tus ojos y tú te imaginas que estás ante la presencia del Santo de Israel. Y cuando les damos el cielo, en esta mañana entregamos todos nuestros hijos. Todo lo que somos a los que tenemos que dar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Sabes cuándo nos damos cuenta que tenemos ciencia del Maestro al otro lado? Cuando de repente sentimos que ya la presencia de Dios sobre nosotros no es igual, tenemos ciencia de Dios. Cuando de repente ya no queremos ir a la iglesia. Cuando de repente nos da igual, tenemos que ir a tratamiento a buscar presencia, aleluya. Ciencia del Maestro, aleluya. Cuando de repente se nos quita en las camas de unir, aleluya. Cuando de repente se nos quita en las camas de unir, aleluya. ¡Gracias! 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 Y en ese momento, en que cuando nos damos cuenta que hay vigencia, debemos correr al pie de Cristo ¿sabes por qué? porque nosotros somos luz de medio de la tierra ¿pero qué pasa cuando una lámpara le falta más aceite? comienza a apagarse ¡Aleluya! entonces debemos correr al pie del maestro para ser llenados de nación del aceite fresco y recibir pobreza ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No dejes que la luz se apare! ¡Aleluya! ¡No dejes que la luz se apare! ¡Aleluya! ¡Untra la opción de morir! ¡Aleluya! porque yo no soy usted pero que esta mañana yo tengo urgencia yo tengo urgencia de ver porque cada vida necesita de más y más y más y más y más ¡Aleluya! 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 No salgas con tu lámpara llena ni con la pasilla llena, sino que salgas donde quieras llena, aleluya. No salgas donde quieras llena, aleluya. Que salgas donde quieras llena, aleluya. 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 Y adoramos a este hombre, aleluya. Aleluya. Yo le entiendo que cuando cante esta la danza, que haga su corazón y le diga cero. Hoy yo tengo urgencia. Yo te necesito. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Aleluya. 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 Amén. 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 Gloria a Jesús. Adoramos a Jesús. Vamos a continuar adorando al Señor. Porque la presencia del Señor está aquí. Está reavivando el fuego que hay en nosotros. Está reavivando el fuego que hay en nosotros. ¿Cuántos están aquí para reahondar ese fuego? El fuego que abrimos, lo vamos a reavivar. Amén. Por eso es Rivalva. Vamos a reavivar. Vamos a llenarnos de su presencia. Vamos a volver a encender. Amén. Aleluya. Adoramos a Jesús. Gloria a Jesús. Que me decimos Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que no se hace la alabanza. Vamos a pelear la restauración. Aleluya. Aleluya a Jesús. Vamos a pelear la restauración. Porque tenemos urgencia de Él. Pero no necesariamente porque tenemos ninguna prueba. Sino porque queremos más. Aleluya. Simplemente nos coge su presencia. Porque nos apasiona. Aleluya. No es por ellos. Y cantamos al Señor en esta mañana. Aleluya. Nosotros pidieron que pelear su bendición. Aleluya. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Aleluya. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. Vamos a pelear la bendición como lo hizo Jacob. ¡Suscríbete al canal! 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 que tuvimos allá en Carolina, hace un 10 minutos atrás y les agradezco todo el corazón que hayan tenido la gentileza de haberme invitado a estar aquí, precisamente esta semana estoy en Puerto Rico y bueno, pareciera que esta es la semana de los campamentos en todas partes porque el miércoles estuve aquí servida en el Chabay, en el campamento Chabay mostrando con la juventud de mi religión, digo, de mi concilio, las asambleas de los cristianos ahí estuve viendo esta noche, estaba allá en el, ahí servida del Yunque, en un campamento que se llama Yukibu allá arriba, también con la iglesia de Manuel, ilustrando allá también con esa juventud maravillosa y bueno, aquí hoy en esta mañana con ustedes, de verdad que es un gusto poder estar aquí cuando recibí la invitación de parte de sus directores, pues inmediatamente fui a invitar el Dario a hacer espacio, y aunque hoy en la mañana era el único espacio que tenía disponible agradezco el corazón de mi hermana Alba y mi hermano Jalí que me pudieron acompañar allí y pues espero que esta mañana, pues, sea una mañana de mucha bendición para cada municipio porque le dicen amén, estamos felices por lo que Dios está haciendo y sé que Dios continuará dándoles bendición a lo largo de este metido, amén, porque mantenga su corazón abierto mantenga tu espíritu de expectativa, Dios te va a bendecir, amén entonces aquí está la moción y dígale, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir, es el deseo de Dios que tú seas bendecido, es el deseo de Dios que la bendición y la gracia de Dios estén vamos a estar puesto de pie, si somos tan amables, vamos a buscar la palabra del Señor en esta mañana, Señor vamos a buscar la palabra del Señor si usted está en la mano, vaya a Génesis vaya al capítulo 1 vamos a mirar dos versículos, el versículo 26 y el versículo 27 saludamos también a todos los que ahora mismo se están conectando con nosotros a través de la internet todos los que nos están sintonizando, les abrazamos desde aquí, desde Ciudad de Dios, amén esperamos que sea de bendición a su vida, donde quiera que usted se encuentre Génesis en el capítulo 1, vamos a mirar el versículo 26 y el versículo 27 una porción crítica, como se está por todos nosotros lo tenemos todos eso es lo que dice la palabra del Señor leemos al año del Espacio, del Hijo y del Espíritu Santo entonces pido Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza conforme a nuestra semejanza y se ignore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se raspa sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó imagen de Dios es el tema de esta mañana imagen de Dios vamos a orar, vamos a orar la de gracias por que nos tienes aquí hoy gracias Padre por que a pesar de tantas dificultades que pudimos enfrentar Señor tu voluntad perfecta era que estuviéramos hoy aquí y aquí estamos listos, dispuestos y disponibles a mi Señor para que hagas con nosotros todo lo que has determinado hacer en la mañana de hoy te pido que te dejas actives cada corazón actives cada conciencia prepares el guerrero del corazón lo pongas receptivo a la sentía en tu palabra que ha de ser sembrada, que terminará y que no estoy seguro que producirá fruto a la gloria de tu nombre bendice Señor esta juventud bendice Señor el liberato cada uno de los que nos están escuchando a través de la internet que tu bendición Señor amado los alcance donde quieran este mundo que en esta mañana tu derrama tu presencia en cada corazón derrama tu presencia en cada vida bautiza con el Espíritu Santo y con fuego restaure y fortalece, reafirma y reanima en el nombre de Jesús y una vez más que pido que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mí para que pueda comunicar mi palabra de manera efectiva que la misma haya cabida en el corazón y produzca fruto a la gloria de tu nombre ungeme para predicar, ungeme para enseñar ungeme para corregir, ungeme para instruir ungeme para levantar, ungeme para guardarme ungeme Dios mío una vez más para que tu palabra pueda desafiarnos a ser cada día mejores creyentes y mejores discípulos de Cristo te amamos Señor y que bendecimos por Cristo Jesús alguien diga gracias yo te voy a ser un amado muy amable se puede sentar esta noche perdón esta mañana es que todavía no puedo regresar no puedo regresar todavía del duque ese viaje de allí como que me bravo quiero hablarles y compartirles el pensamiento de la palabra del Señor bajo el tema imagen de Dios imagen de Dios Juanito era un niño muy curioso además de ser curioso le encantaba venir a la iglesia como es poco usuario este niño los papás no tenían que olvidarlo a venir a la iglesia no tenían que poner una sábana debajo del banco para que se reuniera en lo que el pastor predicaba Juanito le interesaba muchísimo venir a la iglesia y no se perdían ni un solo sermón que tenían que predicaba el pastor y una un domingo ya al terminar el servicio Juanito le dice a su mamá la mamá necesito con urgencia necesito con urgencia necesito con urgencia reunirme con el pastor de la oficina la mamá le dijo bueno Juanito yo no se si el pastor te pueda vender acuérdate que es por cita pero vamos a preguntarle al pastor entonces se acercan con el pastor y la mamá le dice pastor ríjese que Juanito quiere saber si usted lo puede recibir en su oficina porque hay alguien que necesita hablar con usted y el pastor pues accedió a la petición de Juanito en la oficina y Juanito le dice pastor vengo para dos cosas número uno le dice número uno vengo a felicitarlo y a decirle que yo disfruto muchísimo su sermón en el domingo el pastor fue muy impresionado por la 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 capacidad la elocuencia y la expresión de este niño de apenas unos nueve años le dice pues Juanito cuanto me alegro que estés disfrutando los servicios y que estés disfrutando los sermones le digo segundo pastor necesito consultar algo con usted acerca de lo que usted predicó este hoy por la mañana pues como no Juanito y que querías preguntarle le dice mira pastor yo escuché usted corríjame si no escuché bien pero yo escuché que usted dijo que el hombre Dios lo formó del polvo y el pastor le dijo sí de eso es lo que yo prediqué le dijo pastor usted dijo que el hombre salió del polvo y al polvo regresará es correcto eso si Juanito eso fue lo que yo dije pues eso es lo que dice la Biblia el hombre es tomado del polvo salió del polvo y al polvo regresará ah entonces Juanito se queda pensando y mira el pastor y le dice pastor a ver si lo logré entender que el hombre salió del polvo y regresará el polvo el pastor le dice sí Juanito eso fue lo que yo dije pues pastor yo necesito tengo urgencia donde venga a mi casa y me dice levamos de mi cama porque me levamos de mi cama o alguien va a salir o alguien va a regresar pero los dos amores que tuvieron la acción tardía porque simplemente no va a agarrar y debajo de la cama de Juanito había tanto polvo porque él estaba convencido de que o alguien iba a salir o alguien iba a regresar Pero la realidad es que el marido no está equivocado No acerca de lo de su cama Pero así, sí acerca De que el hombre salió del pobre La Biblia establece claramente Que después de haber creado todo Con su palabra Procede a formar A formar el hombre El pobre de la tierra Pero cuando Dios está en el proceso De crear al hombre Y termina Ya Dios de darle forma al hombre Del colo de la tierra Dios se da cuenta Que el hombre es nada más y nada menos Que un muñeco Las cuentas celestiales que estaban mirando Que estaban viendo Se dan cuenta también Que el hombre era nada más y nada menos Que un muñeco El hombre era un muñeco Déjame preguntar lo que me refiero Si Dios le levantaba la mano La mano se le quedaba levantada Hasta que Dios Se la bajaba Si Dios le levantaba una pierna La pierna se le quedaba levantada Hasta que Dios Se la bajaba Si Dios le movía la cabeza hacia la izquierda La cabeza se le quedaba Olviendo hacia la izquierda Hasta que Dios Se le empezaba Si Dios le levantaba el cuello hacia atrás La cabeza se le quedaba hacia atrás Hasta que Dios Y Dios dijo Esto no es Esto no es Esto no es Yo no quiero Yo no quiero crear Yo no quiero crear Alguien A quien yo tenga que Obligarme a hacer Gloria a Dios Yo no intencioné crear a alguien A quien yo tenga que Obligarme a adorarme Yo no intencioné crear a alguien A quien yo tenga que Obligarme a sentirme No, no, no Mi intención es crear algo Que decida amarme Que decida Adorarme Que decida Ser bien Esto no está Completo Y dice la Biblia Que entonces Capítulo 2 Si me meten a un escurriente En el escurriente Déjame revisar mis notas Para ser certero En esta Mañana Si precisamente Me meten a cantar Como yo pensaba Capítulo 2 En el escurriente La Biblia dice Entonces Sopró Dios Aliento De vida Se le acercó Dios A este Muñeco De barro Porque eso era todo Lo que era Un muñeco De barro Lo que repito La forma Que Dios le diera Esa forma Igualmente La forma Que Dios quisiera caminar De esa forma Caminaría La forma Que Dios quisiera Hablar De esa forma La vida Y Dios dijo Esto no es lo que Que empecemos Por lo cambio Dios Vive Dios Y cuando Dios Sofre del hombre Aliento de vida Inmediatamente El hombre Abre sus ojos Y se da cuenta Que está Vivo La sangre Empieza a bombardear Desde su corazón Comienza su cuerpo A recibir El calor De la sangre Que corría Por todo su cuerpo Comienza en todo Su sentido A despertarse El hombre Comienza a moverse Comienza a moverse Comienza a moverse Se da cuenta Que tiene cinco dedos En cada mano Se da cuenta Que tiene dos manos Comienza A dirigir hacia abajo Se da cuenta Que tiene dos pies Y que tiene dos piernas Y comienza Poco a poco El hombre A caminar Comienza El hombre A moverse Comienza El hombre Porque lo primero Que provete El aliento de Dios En la vida De un ser humano Es movimiento Dios nunca te va a dejar Cuando te encontró Dios nunca te va a dejar Cuando te encontró Cuando Dios sobra en ti Lo primero que produce en ti es Movimiento El hombre comenzó A moverse El hombre comenzó A moverse Y estamos recreando Esta noche Esta mañana La creación del hombre El hombre El hombre comenzó A moverse Y con el aliento De Dios Que a un momento El hombre recibe Inmediatamente Tres 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 elementos Número uno El hombre recibe Identidad Dios no le tiene que decir Tú eres Adán Tú eres hombre Él sabía quién era Al momento Que Dios sobró Él Él sabía quién era Inmediatamente Dios no le tuvo Que destrozar Dios no tuvo Que definir Términos Inmediatamente Recibe Identidad Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe Él es creación Y que no es Creador Él sabe Que es hombre Y que no es Dios Acá Después de irnos Preparar Que se mueve Estamos pidiendo A Dios Que son calientes Miren cómo Miren cómo Miren cómo Líderes Desde el siglo Que recibe El tiempo Que le pierda El tiempo Como que pierden Identidad Y piensan Que son Dioses Tan pronto El hombre recibe Aliento de vida El hombre sabe Que eres hombre Y que no es Dios Sabe que es Criatura Y no Grado Inmediatamente Entendió Su lugar Que el hombre Recibe Intentidad Yo cada vez me preguntaba ¿Sabes quién eres? ¿No es un lugar? Número dos Número dos Número dos Número dos Lo segundo Que recibe El hombre Lo segundo El elemento Que recibe El hombre Cuando Dios Sobra En él El segundo El elemento Que recibe El hombre Recibe Propósito El hombre Recibe Propósito Génesis 1.28 Y lo que dijo Dios Y le dijo Frutificada Y un diputado Llega a la tierra Y se juzgarla Señora Sobre los peces Del mar Y la salve del cielo Y el dolor A la peste Que se mueve Sobre la tierra El hombre Recibe Propósito Inmediatamente El hombre Sabe Para qué está Aquí Dos de las grandes Preguntas Con las que el ser humano Vive En el siglo XXI ¿Quién soy Y para qué estoy aquí? Y necesitamos manuales Conferencias Y seminarios Y congresos Para disponer En el principio El hombre lo descubrió Sin seminarios Sin conferencias Claro Hoy lo necesitamos Porque Ya no te voy a explicar Qué fue lo que pasó Que todo se distorsionó Pero al principio Por eso necesitamos Campamentos Y congresos Y convención Todo eso Lo necesitamos Pero al principio No había necesidad De eso ¿Por qué? Porque cuando el hombre Recibe Al tiempo de vida Recibe identidad Sabe quién es Y recibe propósito Sabe para qué está pasando El señor era Que le dice Dios Él es la cabeza De esta creación El señor era Sobre todo Lo que Dios que da Tiene propósito Toma dominio Toma autoridad De todo lo que Dios creado Tienes propósito Tócalo y dile Tienes propósito Y número 3 Número 3 Número 3 El hombre Cuando recibe Haciendo de vida Inealmente recibe Tiene actividad Creatividad Se está tomando monca Tome monca de esto Yo le aseguro Que tome monca Porque el seminario Está bien montoso Y esto lo estoy dando Grata Esta mañana Ay En ese capítulo 2 Versículo 17 La fila dice Y Jehová formó Ruega la tierra Toda bestia De estampo Y yo la de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese Todo la capacidad De llamar Y todo lo que Adán Chamó a los animales Vivientes Ese es su nombre El hombre recibe Creatividad Y yo no le tuvo Que decir a Adán Cómo nombrarlo Dios le dijo Ponle nombre Y Adán empezó a mirar Y dijo Mira Ok 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 Esto va a ser un caballo Eso es todo Ok próximo Mira Y lo mira así Y dice Ok Ok Tú vas a ser Ok Tú vas a ser Una daca Próximo Y ahí sigue Sigue llegando Las ventas De la tierra Y sigue quitando Y luego se va al mar Y ve Estos Grandes Nuestros marinos Y tú vas a ser Una maquina Y tú vas a ser El hombre recibe Creatividad No hay Dios En que le ponen Nombres a los animales Es atranquio Por los nombres ¿Qué es lo que le digo Que amamos a cinco Adán Tiene creatividad Su mente Está corriendo Su mente Está produciendo Sin idea Y tú vas a ser Adiós No tiene ese Troqueo En el que a veces De la ONU Tiene que escribir Un papel O a veces Cuando uno se va A preparar Para un ser En un momento De ese trato Y ahí tiene La importancia La biblia Los papeles Para el modelo La computadora Y de ese trato De ahí A ver A ver A ver Que me ha pasado Que me ha pasado Que me ha pasado Que me ha pasado Estás a ese trato Y dice Como que Como que no me trae De integración Verdad Cuidado de acá De marcar Venga Me irme A decir Que fui teniendo Una muerte Porque salga Otra vez Que me ha pasado Y ahora Se puede empezar Y como dicen No va a acabar Nada que ver Pero el hombre No tiene ese bloqueo En tanto A veces tenemos Los predicadores O los autores O los editores El hombre tiene que crear actividad, al momento el hombre está produciendo ideas, su mente está produciendo ideas, su mente está produciendo. Hay que crear actividad en él, a lo mejor en algún momento, me imagino yo, claro, no lo narra, pero me imagino yo, claro, que a lo mejor el hombre en una ocasión quiso pasar de un lado a otro donde había un cuerpo de agua, y el hombre llegó de aquí a otro, llegó un árbol, entonces agarró un árbol, lo tuvo el árbol y lo puso de una esquina a otra y entonces el hombre comenzó a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar, hasta que llegó al otro lado y el hombre dice, acabo de crear un puente, a eso lo voy a llamar puente, el hombre era que era aquí. El hombre era que era aquí, siganme, 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 yo sé que está teniendo la parte del mundo que murió, que Dios la había morida, por el mundo que está naciendo conmigo, y en el momento que ya mismo lleva la parte de usted, digo, que a cero prometo, cero prometo, cero prometo, cero prometo, el hombre es creativo, ahora el hombre vive en el cuerpo de la ley y es la máxima creación de Dios, el hombre es profundamente la máxima creación de Dios, el hombre tiene identidad definida, el hombre tiene propósito definido, el hombre tiene creatividad, es capaz de producir ideas, es capaz de construir, es capaz de labrar la tierra, es capaz de, no tenía que hacerlo, pero el hombre ahora tiene ciertos talentos amenazados en él, el hombre puede producir, el hombre puede producir, el hombre puede producir, el hombre es el sello de la creación de Dios, es la cabeza de toda la creación, el hombre es la máxima creación de Dios, y todo está marchando como Dios intencionó, todo está marchando como Dios quería, todo está marchando como Dios había determinado, pero en medio de toda esta perfección que existía allí en el muerto del Edén, algo ocurre, algo ocurre, y es que, el mismo hombre que Dios ha creado, sirve como puerta, para algo que distorsionaría todo, lo que Dios había creado, y es lo que yo dije, el mismo hombre que Dios había creado, sirve como puerta, para dar entrada a algo que dañaría, todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había creado, todo, vuelvo a repetir, lo que Dios había creado, Romanos capítulo 5, versículo 12, Escuche, lo que Dios había creado, el segundo, el segundo, que estoy luchando con el diencio aquí, Romanos capítulo 5, versículo 14, el apóstol dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecan ¿verdad que viene? todo está corriendo tal y como Dios te intencionó y en el momento el mismo hombre le da apertura y acceso a algo que se llama pecado y entró en pecado no solo a él sino que de él pasó a todos los hombres por eso es que es interesante el estudio de las tecnologías de la vida yo sé que la mayoría de ustedes jóvenes no es muy grande la tecnología ni la señora la lee y ya me estoy equivocando usted está leyendo la misma y tener un camino de tecnología y los altas y si bien es el mismo pero déjame mirar pero déjame mirar ya lo que es muy interesante y importante esto y es el siguiente detalle Mateo quiere presentar que Jesús es rey por lo tanto Mateo traza la tecnología de Jesús hasta David porque Mateo quería que Jesús porque Mateo quería que los judíos supieran que Jesucristo era el amigo de la vida pero Lucas Lucas no puede trazar la tecnología de Jesús hasta David porque para los gentiles también no tenía ningún peso ningún tipo de valor pero entonces lo que hace Lucas es que traza la tecnología de Jesús no hasta David sino hasta Adán para hacer entender a la gente que Jesús no solamente era para los judíos ¿sí o no? Jesús no solamente era para los judíos no solamente era para los judíos y por eso es que tenía la tecnología de Jesús en Lucas diciendo Hijo de Dios Hijo de Ser Hijo de Adán Hijo de Dios entonces quiere trazar la tecnología de Cristo hasta Adán para hacer entender que Jesús era Hijo de Adán y como Adán es Padre de toda la humanidad entonces hacemos la actuación y el resultado final es este como Adán es Padre de toda la humanidad entonces Jesús no es para un grupo eso es para toda la humanidad eso es para todos ¿sí o no? el mismo detalle de la genología de Jesús en Adán es el mismo detalle del pecado también Jesús es Hijo de Adán por lo tanto es para toda la humanidad el pecado entró por Adán por lo tanto el pecado pasó a toda la humanidad ¿lo vio o no lo vio? díganme que sí aunque no lo haya visto porque no tengo tiempo para seguir explicando entonces el pecado pasó a toda la humanidad y ahora Pablo en el capítulo 5 del libro de los romanos reafirma esta gran venencia por lo tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado ¿la qué? la muerte algo que no estaba intencionado por Dios que el hombre muriera la muerte así el pecado pasó a toda la humanidad por lo tanto todos pecados y aquí entonces está toda la revelación de lo que pasó en el huerto de México pues sí o no? es maravillosa la patata de Dios miren yo soy de los poquitos predicadores que disfrutan lo que hacen yo disfruto aquí para los papiles muy también yo soy de los predicadores que yo no disfruto los sermones acá vienen absolutos es más miren yo no estoy disfrutando de este sermón solito aquí arriba aunque más más que se los de gozando yo no los de gozando solito aquí arriba acá en el octavio Obama Obama porque mira la humildeza de la palabra de Dios ahora Pablo conecta la revelación que recibe normal la conecta con el huerto de Belén y Pablo le dice a los locados les voy a explicar aunque tú no estabas en el huerto de Belén les voy a explicar qué fue lo que pasó en el huerto de Belén el problema del huerto de Belén fue que por llamar de vos a veces padre de toda la humanidad el pecado entonces pasó a todos los hombres ¿y qué produjo el pecado? distorsión ¿hay ningún y la distorsión? ¿están el producto distorsionado? ¿están los hombres sociales distorsionados? ¿están los hombres sociales distorsionados? el pecado vendrá a un mundo por un hombre y por el pecado la muerte Pablo está diciendo haz la matemática como quieras hacerla, el resultado siempre será el mismo el pecado siempre produce muerte esto fue lo que no hay manera de evitarlo no hay manera de avivio no hay forma, usted puede hacer la actuación, puede sumar, restar multiplicar, usted puede hacer la actuación de la mejor manera que usted entienda, de la mejor manera que usted crea y el resultado siempre va a ser el mismo, el pecado siempre produce muerte eso no toma escapar porque por el pecado entró y que ocurrió entonces bueno, lo que ocurrió fue que la lo que ocurrió fue entonces que la el pecado distorsionó todo el pecado dañó todo el pecado procede a dañar todo por eso es que como queridense no podemos jugar con el pecado no juegues con el pecado el pecado siempre dará a luz muerte porque la paga del pecado es muerte paga 6 7 al 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare eso también se dará el que siembra para la carne de la carne se dará corrupción de la carne se dará corrupción dice ahí en el capítulo 159 versículo 2 pero nuestras identidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y si allá dice el pecado lo más terrible del pecado es que te separó de Dios que se separa de Dios el pecado crea un abismo entre Dios y los hombres un abismo gigante entre Dios y los hombres es como que yo estoy de un lado a hacer el pecado y del otro lado estamos por eso es que la cruz tiene que ser fuente la cruz no es arma para agredir la cruz es fuente para la policía la cruz no es arma para agredir tenga cuidado con un evangelio y agredir y un evangelio golpeador la cruz no es arma para agredir la cruz es fuente para reconciliar todos están conmigo no se me ha dormido nadie todavía a ver no hable la camilla para saber que usted está ahí si acaso está cansado cuando despertaron con las ollas en la mañana en la silla de la mañana y quiere agarrar sus sueñitos no se preocupe hágalo yo no me voy a defender después de 25 años de estar predicando mi autoestima como predicador está muy saludable está cansado y quedado porque usted está un sueñito este es un sueñito todavía me está con la fisica me quedaron unos 7 minutitos más si querés editarme un sueñito por unos 7 minutos más yo no me voy a ofender de todas maneras de todas maneras aún así aunque usted se me duerma aún así le llevo ventaja a Apóstol Pablo porque no confieso que a mí se me ha dormido como tres pero todavía no se me ha muerto nadie a Pablo no se lo durmió a Pablo se le durmió y se le murió un camino así que yo no me voy a ofender pero entonces entiéndame entiéndame por qué es necesario para la plataforma que quiero crear en esta para la plataforma que quiero crear para poder transmitir la enseñanza de esta mañana el pecado entonces ganda qué alguna cosa ganda qué ganda qué ganda qué vuelve y me lo repito joven me lo repito no porque no tengo nada más que decir sino porque utilizo la retención como herramienta de pedagogía para hacer énfasis en el punto les quiero transmitir el pecado lo daña todo todo la última vez que revisé el funcionario todo significa todo sin messes up excel el pecado lo daña todo y una de las cosas que la no y distorsionó el pecado del hombre fue su identidad ahora el hombre se mira en el espejo y no sabe el pecado ha distorsionado tanto la imagen del hombre que lo ha hecho quedar vagando por el mundo y ahora el hombre sale desechado del cuerpo de la vida desechado del cuerpo de la vida y sale el hombre vagando por el mundo preguntándose algo que nunca se había preguntado sale por el mundo vagando y vagando por el mundo preguntándose quién son y desde el muerto del edén llegó a Puerto Rico llegó al mundo entero donde miles y miles y miles y miles de seres humanos todavía caminan sobre la patria y la tierra preguntándose quién son donde miles y miles y miles de pobres en nuestras iglesias vagan por nuestros servicios por nuestras convenciones por nuestros campamentos preguntándose quién son diosias conoce la respuesta a esa pregunta y le pregunté a Wester ¿sabes lo que le dijo Wester? Wester le dijo la pregunta que tú estás haciendo se resume con la palabra identidad y Wester dice identidad el diccionario Wester dice identidad le voy a dar dos definiciones número uno tome nota de esto identidad es dice Wester la condición de ser uno mismo y no otro identidad que es la condición de ser uno mismo y no otro hay otras palabras identidad es que yo soy yo y no soy tú identidad la condición de ser uno mismo y no otro quiero que comprenda algo que es importante que es que la iglesia evangélica la iglesia evangélica aquí en Puerto Rico ha confundido discipulado con clonación voy a repetirlo la iglesia y pensamos que hacer discípulo es crear copias idénticas de quien yo soy es que tú tienes que ser yo no puede ser que el Cristo quiere que tú seas no 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 aunque si tú vas a venir a las iglesias tú vas a hacer esta organización tú tienes que ser igual que yo tienes que vestir igual que yo tienes que hablar igual que yo tienes que hacer lo mismo gesto que yo tienes que ver tal igual que yo y esto no es discipulado Cristo no dijo ver por las naciones que incloran a la gente no no es lo ver crea muchos peros o ver crea muchos pagos dijo no ver y hacer discípulos y en el discipulado tú no buscas que la gente se parezca a ti en el discipulado tú buscas que la gente se parezca a Cristo porque tu deseo no es crear muchos pequeños tú no 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 entonces el deseo de Dios es que tú querés o muchos tú el deseo de Dios es que tú querés gente que disipules gente que migrares gente para que sean invitadores de Cristo para que se parezcan a Cristo para que hablen como Cristo para que actúen como Cristo hubiera actuado si estuviera aquí en la tierra para que reflejen a Cristo que se resta aquí toca alguien que se resta aquí sentirá necesidad de decirlo porque acaso no va a ir una cantada conmigo que se resta aquí el virus santo está aquí la condición identidad es la condición de ser uno mismo y no otra una de las fallas más grandes y digo esto con mucho respeto y digo esto con mucho respeto con mucho vida pero una de las fallas más grandes de los de los misioneros latinos en misiones forarias precisamente fue el hecho de que quisimos ir a evangelizar pero había nosotros cierto deseo de colonizar también entonces evangelizábamos pero queríamos colonizar a la gente queríamos borrar de su cultura queríamos borrar todo lo que nos hace ser quienes son ¿me entienden? teniendo cuidado en términos culturales me refiero en términos culturales entonces íbamos a los lugares a evangelizar pero después que los evangelizábamos queríamos que cantaran como en Puerto Rico queríamos que tocaran como en Puerto Rico queríamos que clavaran como en Puerto Rico queríamos que aplaudieran como en Puerto Rico y Dios no nos llamó a puertorriqueinizar Dios nos llamó a evangelizar y te ganas el español para Cristo y no te dio el español se convierte en Hito pero va a seguir siendo espracol tú te ganas un estado para Quinto acá en Barcelona o en Sabadell o en Perlín en la frontera de Francia donde hayan poder agitado el estado te ganas un estado para Quinto que se convierte en Hito pero se quedará siendo gitano de la misma manera que te ganas un puertorriqueño se convierte en Hito pero sigue siendo ¿qué? ¿cuánto me entiendo? porque Dios Dios nos llamó a colonizar Dios nos llamó a evangelizar más tarde una felicidad un pañal que amó mi vida solo cuando estuve en la secta de Panamá aunque no acostumbro a identificar cuando predico voy a hacer este breve paréntesis ya que hacía mucho tiempo que no estaba con ustedes voy a hacer este breve paréntesis porque asumo que usted me tiene a escuchar por eso que me indico asumo que es usted el que me sale a unirme y el que me trajo aquí esta mañana voy a hacer un pequeño paréntesis para introducir este testimonio cierro el paréntesis y conmigo conocemos y lo dejo aquí al pasar entienden a tu copiado llego a la secta de Panamá Panamá tiene la secta más grande de toda Centroamérica es la secta de Darién y aquí hay varias aldeas varios pueblos como Narachiné como Pata y llegamos a Narachiné y ahí llegamos a ministrar a dos tribus indígenas la tribus de los Inverá y la tribus de los Boznan entonces la primeramente de la luz ¿sabes? después ya me he quemado un ejército de motores enfermeras y ahí llevamos este ruedo de medicamentos antibióticos adquirimos más de 300 indígenas muchos de ellos nunca en la vida una indígena de 67 años nos dijo el sindicamento en verá que era la primera vez en la vida que la aprendió un doctor entonces ahí estuvimos con ellos teniendo las clínicas de salud compartiendo las palabras cuando el doctor no podía hacer nada me miraba a mí como si yo pudiera hacer algo pero bueno ahí entonces como yo no podía pero elito podía alguien ponía las manos y ahí se haciéndose el doctor no podía hacer nada todo lo que entonces bueno ahora siempre les voy a la revolta la primera noche de la Moussales estoy predicando y cuando estoy predicando ¿dónde sabe que yo soy un predicador? porque no está no se lo conviene porque no entiendo en eso porque yo no voy a negar que yo soy algo que es un personal preacher eso es lo que yo soy entre todos los que no estoy y yo no lo he de denominación de vivencia de vivencia porque el periódico se ha dejado de que no estaba en esta denominación pero no un poco de viviencia, de viviencia de viviencia tenemos que volver a vivir tenemos que volver a vivir tenemos que volver a ser fulg horas tenemos que volver a ser fulgantes y no vamos a volver me sinto no precisito de ser hombre ya tengo o niemand Tengo uno, tengo uno, Tengo un marido Con otro, tengo uno, tengo uno ¡Doda de ese tiempo! ¡Es tiempo de vivir esto! ¡Es tiempo de vivirlo! ¡No predicarlo, no eres señá, no! ¡VIVIRLO! La católica sívia una persona mía ¡Es tiempo de vivirlo! ¡Asímente! ¡Es tiempo de vivirlo! ¡Es tiempo de vivirlo! Es tiempo de vivirlo ¡Es tiempoeste! Todos no estén, todos no estén, pero todo no pertenece a la organización de la Iglesia de Dios Aunque ya soy casi adoptado, pero, 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 pero Pero la última vez que Dios me dice a mí La Iglesia de Dios sigue siendo un concilio, una organización pentecostal Que cree en la manifestación del Espíritu Santo Que cree en la animación del Octora del Espíritu Santo Que cree en la luz para los amigos, el poder del Espíritu Santo Está ganando y vigente para que se vea ¿Alguien que grite vícano? ¡Migado! Algo que te da la noche que los amores dicen que lo grite ¿Alguien que grite vícano? ¡Migado! Alguien que está la gente para la física ¡Migado! ¡Aleluya! ¡Bravo! 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 Luego le dice, claro, que yo lo voy a vivir No lo voy solo a enseñar, lo voy a vivir No es solo desestado, en vivirlo No es solo desestado, en vivirlo Pero Pablo nos reafirma cuando dice No vine a vosotros con palabras persuasivas, de obra de sabiduría Sino que cuando viene a vosotros, viene con una manifestación de Espíritu y de poder ¿sabes? entonces estoy recuerdo, miren entonces estoy predicando nos hemos olvidado el teclado, pero estamos encaracionados es que todo un árbol es en el duro tengo de hoy y así reciclamos la regla de la gramática acá y estoy encaraciendo, predicamos y hay más de 700 indígenas allí ellos todavía se pintan el cuerpo todo su cuerpo se lo pintan de azul ¿qué crees? ¿qué crees? todo el cuerpo con una tinta azul se pintan todos los cuerpos de azul y allí estaban todos los indígenas con sus ropitas indígenas y en un suelterio descalzos, sin zapatos y allí estaba el proteger de la gramática y de repente se manifestó que nosotros deseamos que hay más de eso y cada día como que hay menos de eso la verdad que sí de los indígenas que hay más de eso y de momento como que se sintió una ola del espíritu que estompló sobre aquella, aquella y el poder de Dios se derramó y de repente un silencio sepulcaba pero un silencio sepulcaba yo no estoy acostumbrado y cuando miro todos los indígenas más de 500 indígenas están postrados con el rojo en el suelo y con las manos así y de momento se convierte los que realmente vengan a ver aquí y le digo a la misionera le digo lujo, sigue predijando sigue, sigue, sigue que casi es que los adoran a Dios pero así no es como como lo hacen de donde yo me así no es que ahora donde yo vengo y de momento casi nada se pusieron feliz y se sentaban 10, 15 minutos más en el sermón se derramó el poder de Dios y volvieron todos a postrarse otra vez y a mi como que eso estruminó como que me me sacó de órbita y se postaron todos y ahí empezaron así Gloria a Dios del Hombre 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 donde se una me quedó para todas las personas me dijo hay que poner un témico quiero explicar pero no, 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 no cada vez que estaban allí y mi profesor de hominética no estaba enseña no sé qué porque hay ciertas cosas que el seminario jamás te va a enseñar hay ciertas cosas que el seminario único jamás te va a enseñar y ambos los respaldos y ambos los apoyos y se van a llorar con los escritos bíblicos y di clases de hominética y di clases de dones de imágenes de la obra no lo puedo hacer porque ya me da el tiempo cuando me perdí me cubieres sin la obra de seguridad le voy a ir a la clase entonces aquí está el detalle aquí está el detalle aquí está el detalle le digo a la misionera hermana misionera hermana misionera hermana misionera hermana misionera hermana misionera qué está pasando y me dice mira alumno cuando ellos no servían a Cristo cuando ellos no servían a Cristo ellos adoraban muchísimos otros dioses adoraban el sol adoraban la luna adoraban los elementos adoraban los elementos de la naturaleza adoraban la luna adoraban el sol adoraban las estrellitas adoraban los brillos y así era estos adoraban ahora se convierten en Cristo entonces adoran de la misma manera pero ya no adoran al sol ahora adoran al creador del sol entonces, no me hacemos cargo, no me hacemos cargo, Dios mira todo y dice pues así es, me vamos aquí y me tira la rodilla y me presenta a mi vida yo quiero que no, yo he perdido la rodilla yo quiero que no, yo quiero que no y me quiero que se convierta a Cristo pero que siguen siendo indígenas se convierta a Cristo pero siguen siendo ellos y no otros se convierta a Cristo pero que no es Dios de la manera que ellos saben adorar por eso quiero decir que aplaudiendo, o que le levantando las manos o quedé colocando el pie, o quedé poniéndole pelle, o desentrándote, no, yo te voy a decir si viniste al campamento donar, adóralo como tú sabes hacerle Adóralo como tú sabes hacerle Adóralo como tú sabes hacerle y todo mi suerte levanta las manos, si viniste a donar adóralo como tú sabes hacerle y ahora te digo adóralo a Dios, adóralo a Dios por 30 segundos Adóralo como tú sabes hacerle 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 que se sienta, que se sienta, que se sienta, Siento la ropa de Dios, Ando se está rompiendo, Ando se está rompiendo, Ando se está rompiendo, Amo al Señor con todo, Amo al Señor, vamos arriba, Amo al Señor con todo, Ando se está rompiendo, Amo y Lucha, Que todo lo que respire, Amo y Lucha. Amo y Lucha, 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 Gloria a Dios, Cierra el paréntesis, continúo aquí, Ese día en Galaxi, aprendiz, Que Dios no me llamó a colonizar, Que Dios no me llamó a colonizar, del templo, Que Dios se mostró Labelado Dios no me llamó a colonizar, Amo y Lucha, Amo y Lucha, ¿Quién es lo que Dios hace? Esa parte, la que se han ofrecido por el servicio, un pastor indígena de una de las aldeas se me acercó con una vida de estudo primitivo que le habíamos regalado esa mañana y me se me acercó con la vida y me la devolvió Venga, hermano, ¿por qué me la devuelve? Hermano, pero yo me sé que lo habíamos sentido, tal vez, pero me dije, hermano, porque nos sentimos en algo y cumple nuestra ignorancia que nuestras culturas son distintas, pero el de adentrar en la vida de tres simplemente fue un deseo de nuestro corazón una vida de estudio nueva, que entregaron a cada pastor, se entregaron una vida de estudio plenido muchos de ellos todavía preguntaban volvidas y trabas pero la vida de tres palabras de clase a los niños me la escogí para explicar con eso precisamente y entrego esa vida de estudio y me dijo, no, es que estoy ofendido, es que no la puedo leer le dije, pero ¿por qué? ¿no sabes leer? disculpa mi ignorancia, le dije le dije, no, no sé leer, lo que pasa es que no puedo leer y yo le dije, ¿qué te dijeron los doctores esta mañana? que ya las cataratas me habían cerrado ambos ojos y si no, no pegan de emergencia, no les voy a perder la vida y les vuelvo la vida, porque como yo no la puedo leer le canse la alma y que si la pegan hay son esas dos electricias que le pones Juan Antonio para usarnos cuando tú quieres usarnos y no cuando el primo santo lo quiero es continuar me decime que trabaja esto con tu permiso hijo, le dije, ven acá no me devuelta la pinta cada día déjeme consultar al médico en el nombre de Jesús devuélvele la vista porque no quiere la vista para otra cosa que no sea en el nombre de Jesús le pide la mano de Dios abrió la vista abrió la vista dije lee que leas es que no tengo ni mente que leas mi vino de la cabeza ya empezó a leer yo voy mi pasto nada más alcalde en mi vida el día de hoy 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 se va a ver que ya lo formaron que alguien enviara por su católicos de la pared de su gobierno aunque hayan que cuadros de sonido que no temen a ninguno ponen el caras como yo igual que ya tienen el funeral aliento con esa persona que ven la presencia de los murtadores con mi cabeza que pasen como está rebozando sueltamente que se venga todo el día de tu vida y en la casa de Jehová morar, por algo y en su alrededor y en su vida que no me voy a olvidar ¡Aleluya Dios Cristo! ¡Ahora salió un estudiante de la Biblia! ¡Ahora salió un estudiante de otro ¡La palabra de Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Levanta el fuego arriba! ¡Eleluya Dios! ¡Eleluya Dios! ¡Levanta el fuego arriba! ¡Más acá! ¡Aleluya Dios! ¡Ser lo mismo y no! ¡Oh! ¡Ser lo mismo y no! ¡Oh! O el servicio de identidad son las cualidades, valores, creencias que hacen que una persona sea diferente a los demás con la palabra identidad es lo que te hace ser diferente a todos lo que te hace diferente a todos los demás pero eso fue precisamente lo que nos permitió no podía ser diferente porque había perdido su identidad no podía ser el mismo porque la verdad era que él no sabía que él era de mi hijo había perdido la verdad es que andaba acá buscando tener su identidad de su entorno familiar de su trabajo o de sus creaciones personales por eso que hay gente que cuando entienden el trabajo que se pierden ellos mismos porque su identidad está calentada a su posición permíteme decirte algo tú no eres tu posición permíteme decirte algo tú no eres tu posición por eso es que el hombre de Dios cuando deja de surgir en una posición de liderazgo sigue siendo un hombre de Dios aunque ya no tenga el puesto aunque ya no tenga la posición porque su identidad no la tiene de su posición por eso es que hay líderes que quieren eternizarse en sus puestos porque han funcionado tanto su identidad a su posición que sienten que el día que pierdan la posición se perdieron ellos también entonces el ser humano así dice buscando obtener su identidad de distintas fuentes porque no es su identidad de su trabajo de su posición de sus títulos de su posición de sus títulos de sus relaciones personales entonces cuando pierde una relación siente que el mundo y la vida se le acabó y no es que estoy prestándole prestándole validez a que tú que seas dolido cuando pierdas una relación porque duele duele pero no puedes perder tu identidad porque permites una relación porque no puedes obtener tu identidad de una relación el hombre ahora está buscando su identidad diferente es que fuentes trabajos trabajos dos y tres trabajos cargos casas grandes cuentas bancarias millonarias buscando obtener descubrir y Dios mira a la onda tocando a la vida el Señor del Señor el Señor del Señor el Señor y Dios mira a la onda ¿sabes lo que dice Dios? no puedo verlo así mi corazón se rompe al menos de esa manera Dios mira al ser mal y dice es que no lo puedo no puedo seguir viéndolo en esa condición no puedo seguir viéndolo en esa situación cuando estás en dificultad cuando estás en un momento difícil cuando estás deprimido cuando estás muriando el enemigo que va a susurrar a tu oído que te acostumbres andando de esa manera porque así estarás toda tu vida el enemigo que va a susurrar a tu oído mejor acostumbra para estar en el suelo porque así vas a estar toda tu vida pero cuando Dios mira al hombre lo ve mirando lo ve perdido lo ve sin identidad lo ve sin propósito Dios lo mira y Dios dice no lo voy a dejar así de nuevo Dios lo mira y dice no lo voy a dejar así de nuevo Dios lo mira y te dice no te voy a dejar así tú estás llorando tú estás afligido tú estás cargantado tú estás despecido tú estás detenido tú estás luchando con tu pena con tu crisis con tus situaciones y Satanás te ha susurrado al oído acostumbra que estás llorando porque estás llorando toda la vida acostumbra que estás triste porque estarás triste toda la vida acostumbra que a esa depresión porque estarás deprimido toda la vida acostumbra que a ese medicamento porque estarás enfermo toda la vida pero Dios le trajo a sudar de Dios a decirte a ti en esta parte que Él no te va a dejar así que Él no te va a dejar así que Él no te va tú que me estás escuchando en la radio tú que me estás escuchando en la internet tú que me estás escuchando aquí en el auditorio Dios le trajo a decirte Él no te va a dejar así toca dos veces y dile Dios no te va a dejar así 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 Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar así Dios no te va a dejar tu situación está a punto de cambiar tu situación está a punto alguien que lo cree conmigo déjeme ver las manos en el que lo cree conmigo tu situación está a punto ¿Está a punto de...? ¿Está a punto de...? ¿Está a punto de...? Déjame enterarte de una pequeña noticia. No es mochinche, es información. Escúchame bien. El diablo está bien preocupado con lo que va a pasar en tu vida después de este campamento. El diablo está bien preocupado con lo que va a pasar en tu casa después de este campamento con lo que va a pasar en tu ministerio después de este vestido. Porque al terminar este vestido va a salir de aquí y cuando llegue a tu casa va a salir después de tu casa y va a estar diciendo Dios no me va a dejar así. 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 Cuando tu mamá me pregunte a ti que te pasa, me volviste loco me va a decir, no mamá, no me volviste loco esto estoy proclamando que me duele hoy Dios va a intervenir a mi favor. Dios no me va a dejar así. 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 ¡Aleluya! 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 Llevo el tiempo llorando, llevo el tiempo garampado, llevo el tiempo sufriendo, llevo el tiempo desnudido, llevo el tiempo deslucionado, llevo el tiempo con el corazón roto, pero Dios no me va a dejar así, Dios no me va a dejar así, a mi querido, Dios no me va a dejar así. Dios no me va a dejar así, Dios no me va a dejar así, Dios no me va a dejar así.